Jorge tiene 38 años de edad, se dedica a lavar coches, trabaja por el rumbo de jardines y hace cuatro meses lo atropellaron. Luego de ser embestido por un vehículo fantasma se levantó y se fue a su casa, solo que los dolores le impedían moverse. Tardó dos meses en saber que quien le atropelló le quebró la cadera. Hoy sabe que necesita comprar una prótesis y hace cuatro meses que está postrado en esta cama. Hasta que fui al hospital dos meses. ¿Dos meses duró aquí? No tenía recursos para sacarme una biografía. ¿Y qué pensaba que era? Pensaba que nomás era una falseada o algo. ¿Un golpe? Sí. ¿Que era un golpe leve? Sí, que nomás era un golpe cualquiera nomás. Pero usted se dedica a lavar carros, entonces obviamente se la pasaba aquí acostado. Sí, aquí me pasaba aquí acostado, sin poder moverme ni ir a trabajar, ni hacer algo, nada. Porque me dicen que le cuesta 36 mil pesos la prótesis que usted necesita. Tiene seguro popular, ¿verdad? Pero no lo cubre. No, no lo cubre. ¿Supo usted quién lo atropelló? No, sabe que no, no me di cuenta bien. ¿Era de día o de noche? Era este, casi iba a ser noche ya cuando me atropellaron. No tengo quien me apoye, oigan, soy de bajos recursos. A ver si me pueden ayudar, por favor. Y si me pueden las personas regalar un colchón porque no tengo quien me apoye. Este colchón que tengo me lo prestó mi hermana, me quedaron en el suelo, oigan, que no tengo quien me apoye, nada. Soy solo aquí, como quien dice.